Hola, 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 Enclas Crusaders. ¿Cómo se encuentran en esta tarde tan hermosa, tan maravillosa? Muy buenas tardes a estos hombres y mujeres que buscan un futuro mejor. Hombres y mujeres que no se quedan en el área de confort y siguen luchando por su sueño. Bueno, el pensamiento de hoy dice, para lograr el éxito, para lograr ser una persona exitosa, pues tus deseos deben ser, tus deseos de luchar deben ser más grandes que el deseo de fallar, que el miedo de fallar. Así que, necesitamos hombres y mujeres de valor, que estén dispuestos, que estén buscando un futuro mejor. ¿Cuántos hombres y mujeres de valor tenemos conectados en esta tarde? Ya vemos que tenemos estudiantes conectados desde Jaya Lía. Vemos a Julia, Carolina, Lizzie, Ivette. Tenemos también a Franco, tenemos a varios estudiantes y le damos la bienvenida a la Cruzada del Conocimiento. Somos Reynier y Lidixia Irado y muy felices de poder compartir este tema relacionado con el NCSBM Update. Así es, para los que no nos conocen, pues mi esposa y yo somos enfermeros aquí registrados en los Estados Unidos y es un placer para nosotros guiarles y cada viernes a las 5 de la tarde nos conectamos para compartir un poco de nuestros conocimientos. Y en esta tarde, en este Facebook Live, vamos a compartir con ustedes algunos cambios que han hecho el NCSBM de acuerdo a la última reunión que tuvieron, donde nosotros tuvimos la oportunidad de participar, una reunión virtual, y queremos compartir con ustedes esta información. Pero nos gustaría que nos regalen un like, que comparta esta información con otras personas, para que ellos también puedan recibir esta información de alto valor. Sí, esta información, Rey, viene bien fresquita del día 9 de abril del 2020. El NCSBM ha tenido mucho trabajo por estos días, han estado súper ocupados, quieren ayudar a esta gran nación a que el personal de enfermería pueda servir a la comunidad. Y para esto fue creada el NCSBM para proporcionar un cuidado profesional de enfermería. Y para eso se están preparando. Estamos en una situación, Rey, de contingencia. Estamos frente a una pandemia, pero el NCSBM no ha dejado de trabajar. Así es, chicos, y queremos aprovechar esta oportunidad para darle gracias a todos ustedes que se encuentran trabajando en una entidad, en un lugar donde está ofreciendo ayuda médica a todas estas víctimas, a todas estas personas que han sido contagiadas con el virus. Y queremos darte gracias, si seas enfermero, LPN, CNA, UAP, personal de limpieza, personal que están ahí ofreciéndole comida a los pacientes y a los familiares. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por ser personas de valor. Mucho, mucho agradecimiento de parte de NCS, no tenemos palabras para decir este agradecimiento desde lo más profundo de nuestro corazón, no solamente a los profesionales de la salud, Rey. Existen muchas personas incógnitas que actualmente están dando alimento a toda esta nación, están ofreciendo una mano amiga, están ofreciendo su trabajo en medio de las dificultades. Y como decía, el NCSBM no ha dejado de trabajar. Quieren prestar servicio de enfermería, quieren graduar a enfermeros en esta gran nación para poder ofrecer esa mano amiga que necesitan nuestros pacientes. ¿Y qué ha hecho el NCSBM Rey? Bueno, si usted es uno de esos enfermeros, uno de estos estudiantes que se están preparando para el NCLEX, o tiene escedulado una cita para presentarse al NCLEX, pues esta información es muy importante. No se vaya porque necesita saberla. Lo primero que queremos compartir, que no ha cambiado, de acuerdo a lo último que nos informaron finalizando marzo, es que como ya saben, el examen fue modificado. Y en vez de durar hasta un periodo de 6 horas, fue modificado y ahora solamente serán 4 horas. Así es, quedan eliminadas las 15 preguntas que formaban parte del pretest. En este caso, preguntas que no contaban, ya quedan esas 15 preguntas eliminadas. Y al eliminar 15, pues el mínimo de preguntas, Rey, para examinarte es de 60 preguntas. Lo mismo sucede, el Special Research, que hacían al final del examen de 30 minutos, pues también queda eliminado del examen. Ya no es un máximo de 265, sino es un máximo de 130 preguntas. Ahora, ¿qué es lo que no ha cambiado? Lo que sí nos ha cambiado es el formato. El formato de preguntas, el Format of Questions, que como ustedes saben, se denomina, se llama Computer Adaptive Test. Un examen adaptivo a tus habilidades. En otros Facebook Live, pues hemos hablado sobre estos temas, qué cosa es el Computer Adaptive Test, qué cosa es el Passing Standard, y cómo permanecer por encima del Passing Standard. Deben de saber que todas estas modificaciones no están escritas en piedra. ¿Qué quiere decir esto? Puede cambiar en cualquier momento, pero hasta ahora. La información que tenemos es que estará de esta manera hasta julio 4, al no ser que NCSBN y Pearson VUE determine que tienen que hacer algún cambio al respecto. Es muy importante este detalle de que alis hasta el 4 de julio, porque muchos nos han escrito, muchos nos han contactado, preguntando si sabemos hasta cuándo se va a extender esta modificación en el examen. Y lo más importante, Rey, no solamente la fecha, sino que no ha cambiado la rigurosidad del examen. Si usted ya recibió el Authorization to Test o tiene un examen escedulado, es importante que esté monitoreando su correo electrónico, ya que la manera que Pearson VUE y NCSBN se va a comunicar con ustedes es a través de su correo electrónico. Así es, y debemos de tener en cuenta que el Test Center, es decir, el centro que ha sido dirigido por Pearson o que es dirigido por Pearson, esta compañía que se encarga de proveer a NCSBN el sitio adecuado monitorizado para que el estudiante realice el examen, pues va a tener algunos requerimientos específicos. Rey, ¿nos puedes hablar de esos requerimientos relacionados con el centro de examinación? Sí, claro que sí, Lizy. Lo más importante, recuerde cuando estuvimos dando el update de marzo 25, originalmente solamente había 83 Testing Centers que estaba disponible para hacer el examen del NCLEX. Pero de acuerdo a este último update, abril 6, pues ya hay hasta 134 Test Centers. Y ahora, quizás algunos de ustedes se preguntan, Bueno, ¿y cómo yo sé qué Testing Center está disponible para mí basado en el estado y la ciudad donde yo me encuentro actualmente? Según esta pregunta que le hicimos a esta reunión en NCSBN, nos informaron que la única manera de identificarlo es entrando con tu username y password a Pearson Vue y buscando cuáles de los Testing Centers están disponibles cerca de su código de área. Es muy importante este detalle. Hemos tenido estudiantes que han tenido que manejar varias horas para poder realizar este examen. Estudiantes que cerca de su área de residencia no tienen un Pearson Center disponible para examinarse. Si usted desea examinarse y no quiere salir de su área, pues va a ser un poco más difícil encontrar, pues como decía Ray, Pearson Vue tiene un total de 300 Centers en los Estados Unidos. Y de 300 solamente el 6 de abril están funcionando 134 Centros. Mire qué importante, por eso, esté bien atento. Si usted tiene su fecha, no se ponga a cambiarla. Si no tiene, pues continúe buscando la oportunidad de encontrarla porque la reducción de centros es bien numerosa. Algunos estudiantes nos han preguntado, profesor, ¿qué va a determinar si se abren nuevos Testing Centers? Bueno, esa información desafortunadamente no la tenemos. Lo que nos informó en CSBN, este Regulatory Committee, es que eso lo va a determinar cada estado. Cada gobernador va a estar encargado de abrir algunos de estos centros o hacer disponibles estas ciudades para que estos Testing Centers de Pearson Vue estén disponibles. Pero esa información nos irá llegando poco a poco. Por eso es de vital importancia estar monitoreando su correo electrónico, que como decía Ray, es la única vía que tiene Pearson Vue de comunicarse con los candidatos. Y otra cosa importante que aprendimos en esta reunión es que los que están trabajando ahí en ese centro de Pearson Vue es voluntario. O sea, ellos no lo van a obligar a que estén disponibles en estos Testing Centers. Por eso es que hay tan pocos sitios disponibles para que usted pueda hacer su examen. Así es. Así es. Entonces, bueno, quizás algunos de ustedes estén preocupados por todo lo que están escuchando en las redes sociales, en las noticias. Bueno, si tengo mi examen y voy a ir a uno de estos Testing Centers, realmente estoy protegido o tengo chance también de ser contagiado por este virus. Y es importante que sepan que Pearson Vue, pues también están tomando precauciones, medidas de precaución para evitar el contagio y la transmisión de este virus. Es importante saber que una vez que usted se encuentra en el centro donde va a realizar el examen, las personas que van a estar allí trabajando no desean tener contacto con ninguno de sus pertenencias. Por eso hacían énfasis en este meeting que los estudiantes que se van a presentar deben demostrar su identificación. Pero los miembros del staff no van a estar tocando ninguna de estas pertenencias. Lo va a poner a una distancia de que usted pueda mostrarlo y la información pueda ser chequeada adecuadamente. También decían de que entre estudiante y estudiante van a estar limpiando toda el área donde se estuvo realizando el examen. El área que tiene que ver con la toma de las huellas, el área que tiene que ver con el uso de la computadora y otros dispositivos, los lugares donde se dejan las pertenencias personales. Ellos aseguran de que el centro está habilitado adecuadamente para tomar todas estas medidas higiénicas para evitar la propagación de este virus. Uno de los estudiantes nos pregunta, profesor, ¿estar abierto o estas medidas serán activas hasta el 4 de julio del 2020? Sí, lo que tenemos informado es hasta el 4 de julio del 2020. Ahora, muy importante, algo que se llama Declaration of Wellness. ¿Qué significa esto? Si tú eres un estudiante que por alguna razón está presentando síntomas como tos, quizás algo de fiebre, es importante que no te presentes al Testing Center porque al no ser que te has hecho un examen y ha dado negativo, debes de evitar para si probablemente seas positivo a este virus, no contagies a otras personas. De la misma manera, la distancia que va a existir entre los estudiantes que van a estar allí presentes, Rey, no es como usualmente nosotros nos examinamos, que solamente nos dividía una media pared entre computador y computadora, sino que ahora estos centros van a seguir las pólizas de la distancia social que el CDC recomienda para evitar el contagio y la propagación de este virus. Uno de los estudiantes nos pregunta, profesor, ¿y qué tal con las máscaras y el Personal Protective Equipment? Muy buena pregunta. De hecho, hicimos esta pregunta, pero le tenemos que ser honestos. No recibimos una respuesta que nos convenciera. Nuestro consejo para ustedes es, si tienen una máscara, llévenla con ustedes para si el día del examen no tienen disponible, pues ustedes tengan su propio Personal Protective Equipment. Yo pienso que sí, que sí tengan algo disponible para ustedes, pero por si acaso, vayan ustedes preparados. Pues sí, es permitido el uso de guantes y de face mask en el test center. Sí está permitido. No, ellos no tienen ninguna objeción en que usted use este tipo de protección, así que tome sus medidas personales, vaya preparado. No esperen que otros le provean la máscara y los guantes, sino llévelas a usted mismo para evitar que pueda ser contagiado. Bueno, una de las preguntas, como ya les dije, que le preocupaba más a nuestros estudiantes y a otros estudiantes que nos han contactado es, realmente estos cambios que están haciendo afecta la dificultad del examen. Esta es la duda que hay en la mente de muchos de ustedes. Y si usted es uno de estos estudiantes que tiene esta misma duda, esta es la respuesta y el consejo que tenemos para ustedes. De acuerdo al NCSBN, ellos hicieron estudios basados en evidencia práctica que demuestra que el examen no va a ser más difícil ni más fácil. Muchos estudiantes nos contactan diciendo, profesor, nos vamos a presentar pronto porque nos están diciendo que va a ser mucho más fácil y vamos a tener un chance mayor de pasar el examen. Por favor, no cometan este error. Prepárense de la manera adecuada. De acuerdo al NCSBN, tiene el mismo nivel de dificultad. Ni más fácil, ni más difícil. Realmente ellos tienen la posibilidad de estudios que han realizado, estudios de simulación y mostraron evidencias del periodo de abril a junio del 2019. Ellos hacen estudios de simulación de estas preguntas y ellos dicen de que siguen cumpliendo el mismo nivel de dificultad, los mismos estándares que necesita el NCLEX, medir en un enfermero seguro. Pero sobre todas las cosas, chicos, recuerden que el NCSBN tiene como objetivo proteger a la población. En otras palabras, ofrecer, poner a disponibilidad de la población un enfermero seguro. Así es, chicos. Entonces, es importante que se prepare de la manera adecuada. Lo que le podemos contar es la experiencia de nuestros estudiantes que se han presentado luego de estos cambios. Creo que tenemos unos 5 o 10 estudiantes que se han presentado y han pasado el NCLEX y según su opinión, su experiencia, no ven nada diferente. Lo único que ven es que es un poco más corto el tiempo, menos preguntas, pero hemos tenido estudiantes que han pasado con el mínimo de preguntas y otros estudiantes que han pasado con el máximo de preguntas. Así es, aparentemente todo sigue igual, solamente es importante prepararse de la manera adecuada. Así es. Bueno, chicos, con esto terminamos esta Facebook Live y queremos recordarle, es importante elegir la fe por encima del miedo. Levanta tus ojos al cielo si se puede. Tú sí puedes lograr este sueño de convertirte en enfermero registrado en el 2020. Este es tu espacio. Este es tu momento. No pierda la oportunidad. Aproveche estos días de cuarentena si no está trabajando. Adecue todas las condiciones en casa. Mantenga la fe por encima del miedo, pero además decida prepararse. Porque definitivamente este tiempo rey de cuarentena va a terminar un día. Y va a volver todo a la normalidad. Y eligiendo la fe por encima del miedo, su actitud va a ser diferente en estos días de cuarentena. Así es. Un abrazo familia. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.